Ricardo Sevilla, coordinador de Investigaciones Especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, público memorioso, querido Vicente. Pues aquí, ya vísperas de que termine este 2021, un 2021 que ha sido pletor en experiencias políticas, económicas, sociales, culturales, y que está consolidando un gobierno hecho para los pobres, planeado así desde aquellas campañas de López Obrador que le fueron arrebatadas por el PRIAN, pero que ahora se consolidan. Él nunca engañó, él nunca mintió, jamás dijo que iba a gobernar para las élites, jamás dijo que iba a gobernar para esos grupúsculos, al contrario, se los advirtió. Dijo que iba a gobernar para los más pobres, para los más necesitados, para los grupos vulnerables, y lo está cumpliendo, lo está cumpliendo cabalmente. Ayer me llamaba muchísimo la atención esa mesa que después de las mañaneras se lleva a cabo en Latinus, pues ya sabes, esa empresa encabezada por la familia Madrazo de Cuño Prista, pero también pues tutelada por los mismos parásitos de siempre. Sí, son unos parásitos que han vivido de fideicomisos. Y me refiero pues a esa mesa de Héctor Aguilar Camín, de Chucho Silva Herzog, de Amparo Cazar, y bueno, pues coordinada o presentada a modo por ese personaje inefable que es Carlos Loret de Mola. Y bueno, hoy el presidente de la República se refirió pues al grupo Reforma y en el espacio de quién es quién en las mentiras, pues salieron a relucir varias de las mentiras, pero no es la única vez. El periódico Reforma, esta empresa de la familia Junco de la Vega, se ha encargado de difundir mentiras. ¿Cuándo? Desde siempre. Este periódico es uno de los más asquerosos que hay. Sí, es uno de los más asquerosos y yo lo compararía con aquel periódico de la Organización Editorial Mexicana que se llama La Prensa. Ese que tiene el eslogan que dice La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. ¿Y por qué lo callan? Por pudor, porque no son tan asquerosos. Y hay que recordar, público memorioso, que el periódico Reforma, pues tiene, son cuatro periódicos, pero dos aquí en la Ciudad de México han sido los más escatológicos. La Reforma, con su creación de opiniones, opiniones lesivas a la democracia, al pueblo, elitistas. Hay que recordar a quién tiene ahí escribiendo, a quién tiene ahí bien pagando, a Sergio Sarmiento. Este personaje que, pues bueno, acompaña del brazo, por órdenes de Ricardo Salinas Pliego, al decaído y marchito premio Nobel español peruano Mario Vargas Llosa, que lo lleva aquí, que lo lleva allá. ¿Por qué? Porque está recibiendo todavía órdenes de Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, este personaje escribe ahí en Reforma. Denise Dresser escribe ahí en Reforma. Sergio Aguayo escribe ahí en Reforma. Bueno, escribir es un decir, porque todas las columnas, y ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura, de Sergio Aguayo, hacia el final de sus textos dice, recibí la colaboración de fulano, sutano, peringano. Es decir, un entrefilete, una columna pequeñita, pues no es capaz de escribir, sino que tiene que pedir la ayuda de propios extraños. Hay que recordar, Público Memorioso, que el periódico Reforma estaba a dos centímetros de publicitar la trata de personas. Sí, suena muy escandaloso decirlo, pero esa era la cruda y dura realidad que no se nos tiene que olvidar. En el periódico Metro se colocaban hacia el final anuncios clasificados, pero esos anuncios clasificados eran de servicios sexuales. Por eso lo pongo exactamente como en el periódico Universal, a través del gráfico, hacia el final de estas publicaciones, se encargaban de eso, de publicar ahí masajes, casas de citas, servicios sexuales personales. O sea, esto es lo que hace el periódico Reforma. Incluso la propia Televisa, imaginen Televisa con esa larguísima cola que le pisen, lo sacó a colación. Ya no lo quieren recordar, pero es exactamente eso. Veo que dicen en las redes sociales, se exagera que el 90% de la información que da a conocer el Reforma sea mentira. No solamente es mentira, insisto, es escatológica, es sicalíptica. No solamente hay que tener en el marco a estos personajes que están atacando a López Obrador, a la Cuarta Transformación, que siguen puntualmente la agenda de los empresarios, concretamente la agenda de empresarios del norte y particularmente la agenda de Junco de la Vega, pero que se dan pases cruzados. Vemos esa información colocada, dándole vuelo en latinos. Pero también la vemos que se le da vuelo en el Universal, cuando se supondría que son empresas que tienen ahí cierta disputa por las audiencias, nos damos cuenta de que no, de que actúen en un solo bloque. ¿Cómo es posible que veamos al director estadounidense, Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, compartiendo felizmente los cartones de Paco Calderón? ¿Por qué no comparten los cartones de los moneros de Excelsior? Porque los han inyectado ahí y les han prohibido que sean críticos. Pregúntenles, háganles entrevistas a los cartoneros que publican ahí y van a ver qué les dice de Pascal Beltrán del Río, de Fabiola Guarneros, de la responsable directa de eso, que es Lorena Rivera. Pues no, no los dejan criticar. Les publican ahí monitos ya desenvenenados de toda crítica y entonces están haciéndole el caldo gordo al periódico Reforma entre el Universal, el Excelsior, el Financiero y bueno, pues todos estos periódicos satélites, el mural, el metro, el gráfico, etcétera. Entonces no es descabellado y miren que hablar de cosas descabelladas yo sé bastante, pero no es descabellado que se diga que los contenidos de ese periódico, llamémosle así, no están dando verdades, se están dando la verdad, la realidad tergiversada y pues por órdenes de estos personajes. Ese diario, ese periódico es un medio de comunicación corporativo, por eso no me voy a cansar de señalarlo con dedo flamígero. Sí, eso es lo que se tiene que hacer porque aquí ya no hay investigaciones. ¿Cuáles son las investigaciones de Sergio Aguayo? ¿Cuáles son las investigaciones de Denise, de Jesús Silva Gerso, de este payaso que no me acuerdo cómo se llama, pero que salió y lo difundimos aquí también de un personaje de lentes de barba, no soy yo, un personaje de lentes de barba. Exactamente, este sujeto, o sea, ahí se publica Vicente. Entonces, ¿dónde está la información dura? ¿Dónde están los datos duros que deberían de acompañar siempre al periodismo, al periodismo de investigación y al periodismo al cual le importa la gente? No están, brillan por su ausencia y eso hay que señalarlo. El periódico Reforma, sí, 90% de eso, de eso que publican es mentira y el otro 10% pues son las cuestiones de la vaquita marina porque cuando no hay nota para llenar los espacios editoriales acuden al tema trilladísimo de la vaquita marina. ¿Cuántas cosas hay que dar a conocer del pueblo? Y ellos dicen, no, bueno, pues ¿con qué llenamos? Pues con el asunto de la vaquita marina y lo hacen ahí, lo hacen en Excelsior, lo hacen ahora también en el Heraldo de México porque hay que recordar que todos estos personajes están siendo reciclados. Si nos echamos un clavado al periódico Excelsior de hace dos años, nos vamos a encontrar que ahora en el Heraldo pues a ellos los contrataron allá y resulta que están llevando a cabo el mismo modelo de fake news y eso hay que decirlo, hay que presentarlo y que la audiencia sepa con quién se está desinformando. Oye, Ricardo, nada más para precisar, Eduardo Cascia, Eduardo Cascia es este columnista que escribió aquello de Vaz Carnal, esa vomitiva columna de te escribo a ti que te partes la madre con el sudor de tu frente para que votes por quien sea mejor para ti tus hijos. ¿Te acuerdas? El de Vaz Carnal haciéndole el caldo gordo a Gustavo de Hoyos y a Claudio X. González. Lo que me llevó a confrontar a Claudio X. González y a Gustavo de Hoyos con ese carnal, carnal en Hermosillo, Sonora y que mejor se agacharon y siguieron caminando con el asterisco apretado. Y nada más para que veas, mencionas a este personaje y ayer le retuité a una tuitera que se identifica como Tania que dice fue un año difícil pero al menos no escribí esto y comparte precisamente la columna para que veas la mierda que publicó el periódico Reforma. Perdón por decirlo así, Ricardo. Sí, tienes toda la razón. Son desechos, desechos tóxicos. ¿Por qué? Porque tienen agenda política y esa agenda política viene de la mano con los intereses empresariales. Es el grupo de empresarios del norte y estos empresarios del norte pues callan ante las ofensas flagrantes en contra del pueblo, en contra de la sociedad pero son exultantes cuando se ven vulnerados sus intereses son intereses económicos y los intereses económicos desafortunadamente siempre vienen acompañados de decisiones políticas. Entonces, cuando se trata de celebrar un contrato con tal o cual gobierno vamos a empezar a ver ahí que catapultan la agenda de ese gobierno municipal, de ese gobierno estatal. Estuvieron catapultando en su momento a Peña Nieto y cuando Peña Nieto golpeaba en la mesa que eran pocas veces entonces ya venían los ataques en contra de Peña Nieto. Cuando estuvo Felipe Calderón pues bueno, todos eran amigos de Felipe Calderón y como no, pues ahí estaba trabajando y continúa trabajando la plana de amigos de Felipe Calderón, la plana de amigos que ahorita ya se quitaron las máscaras y que están celebrando todas las estulticias que este borracho dice en redes sociales y que dicen conferencias pagadas por quién vaya uno a saber pero por supuesto que tienen que ver con todo ese dinero que se llevó a sus arcas que se robó durante el tiempo en que estuvo usurpando la presidencia de la república. Entonces esto la gente lo tiene que saber y ya lo sabe porque el público es memorioso. Eso de que el pueblo tonto, el pueblo no es sabio y todas esas burradas y asquerosidades que publica Guillermo Ché de Aprieto en el periódico Hermano llamémosle así porque publican exactamente los mismos del mismo grupo que es el periódico Universal de Elio Ortiz pues bueno ahí vemos ahí a estulticias como esta de Eduardo Cacia o Cacha o vaya a saber cómo se pronuncia pero este tipo de cosas son las que publica el periódico Reforma entonces no nos llamemos a extrañamiento cuando las leamos y las padezcamos pero aquí la gente ya lo sabe perfectamente y si los está leyendo es precisamente para ver cómo desarticula esta narrativa porque es muy importante desarticularla es muy importante enfrentarla habrá personas que digan no ya es suficiente de que se esté hablando de estos personajes no yo estoy en desacuerdo con eso ¿por qué? porque todavía hay generaciones generaciones que se informan en estos periódicos hay gente que todavía no le sabe muy bien a las redes sociales no le sabe muy bien al internet y entonces pues bueno va a los puestos de periódicos y compra estos diarios pero ahí se va a encontrar con esto insisto no nos olvidemos de la catadura del grupo Reforma cuyos intereses pues bueno son llamémosle bastante son como una liga se estiran a favor de tal o cual personaje político de tal o cual empresario dependiendo de si le sirven esos intereses y si no le sirven entonces los vamos a ver ahí ventilados en el Templo Mayor como pasa también en el Trascendió de Milenio como pasa también en los frentes políticos del periódico Excelsior entonces hay que tener mucho ojo con eso y hay que alertar a la población para que se venga a estos espacios independientes estos espacios informativos que no tienen línea editorial y que justamente por su riqueza por ser tan heteróclitos personalidades de distintas filiaciones de distintas formaciones vienen aquí expresan su opinión dan un contexto muy interesante que habría que impulsar mucho más y dejarnos de estar escuchando a estas mismas vacas ya viejas y marchitas que quieren continuar tragando de la alfalfa de los fideicomisos y del neoliberalismo pero eso se está acabando y yo veo con mucho entusiasmo el próximo año porque tengo esperanzas muchas de que estas cosas cambien y que esos medios de comunicación vayan derrumbándose como lo que son son bloques de hechos de cemento pero de un cemento como hacían esas casas con cemento que se caía porque como no se clavaban todo el dinero pues le ponían del peor cemento entonces así está pasando con esos medios de comunicación corporativos se están deshaciendo y bueno están cayendo a los pies de la del periodismo informativo del periodismo que enfrenta con datos duros esa realidad que ellos quieren tapar con un dedo permíteme mi querido Ricardo apoyar con dos ejemplos esto que estás analizando del periódico Reforma déjame contribuir con dos ejemplos uno porque lo sugiere nótese mi sarcasmo Fernando Belanzarán que dice es preocupante la estela de odio desatada con las calumnias e infamias que lanza López Obrador desde sus mañaneras lean a Sergio Aguayo quien al parecer cerró su cuenta de Twitter por los ataques insultos y amenazas recibidas odios mexicanos publica en el periódico Reforma Sergio Aguayo el académico al que solo le faltó llamar a Andrés Manuel Díaz Ordaz dice el rencor sigue su marcha incontenible que hacer imposible saber si en algún momento nos deslizaremos por el abismo dice Sergio Aguayo pensaba dar por concluido el intercambio de opiniones con el presidente fue áspero pero sin injurias añado esta columna por tener evidencia empírica de que las mañaneras son uno de los detonadores del odio en redes sociales el miércoles 8 de diciembre publiqué la columna Ecos del 68 hacía algunas comparaciones entre el 68 y el conflicto en el SIDE y llamaba al diálogo recibió poca atención en redes dos tweets sabatinos incrementaron el interés durante el fin de semana primero fue Reforma recomendando la columna luego una cuenta me votaba al basurero de la historia y descalificaba a los académicos del SIDE por privilegiados repercutió con moderación eso cambió a partir de la mañanera de lunes 13 en ese espacio el presidente me tachó de intelectual deshonesto porque lo que lo comparé según él con Gustavo Díaz Ordaz respondí con un tweet negándolo jamás lo he equiparado porque Andrés Manuel López Obrador nunca ha sido un represor sí dije que algunos sectores de la 4T señalé a Conacyt replicaban actitudes del 68 al descalificar a la comunidad del SIDE tomar decisiones autoritarias y rehusarse al diálogo el Colegio de México es como el SIDE una institución pública de investigación y docencia de excelencia ahí coordina un proyecto encabezado por Gabriela Cruz Alonso sobre el odio en redes pedió una opinión a su equipo y la respuesta fue un caudal de cifras según las cuales antes de debutar en la mañanera mi columna recibió 17 insultos después de ella fueron 3.110 en un lapso similar 140 mensajes son particularmente agresivos y algunos podrían ser considerados delitos próximamente se publicará toda esta investigación que confirmará lo encontrado en otros análisis en curso el estudio de odio en Twitter y otras redes permite identificar una secuencia quienes participan en la vida pública pueden detonar oleadas de descalificación o respaldo en las cuales influyen cuentas dedicadas profesionalmente al insulto o al apoyo es cierto que en la inmensa mayoría de los tweets no aparece una amenaza directa pero la sistematicidad y frecuencia a través de la cual se detona el insulto puede llegar a ser tanto más intimidante que un mensaje que un mensaje que atenta contra la vida de uno por eso es que se trata de un tema de preocupación universal hay momentos en que las descalificaciones se traducen en amenazas físicas en mayo de 2020 amagaron a reforma con poner una bomba y en octubre de 2021 amenazaron de muerte al hijo de Lili Tellez como ambos habían sido señalados como adversarios de López Obrador este reaccionó pidiendo inmediatamente mesura a sus seguidores algunos lo escucharon otros lo ignoraron cuando el rencor se desboca es difícil regresarlo a la madriguera el odio en México tiene una larga historia uno de los momentos cumbre fue la abyecta campaña de difamación lanzada por Felipe Calderón contra López Obrador en 2006 la denuncié en mis columnas de aquel año y la demostré en una obra posterior vuelta en U resulta natural que esa experiencia haya dejado una mancha indeleble en el estado de ánimo del actual presidente eso no justifica la ligereza con la cual lanza acusaciones sin sustento el rencor sigue su mancha incontenible hacia lo desconocido ¿qué hacer? me permito un párrafo con reflexiones personales asumo la inevitabilidad de la crítica pero rechazo las descalificaciones sin fundamento ni he comparado al presidente con Díaz Ordaz ni me beneficié en el viejo régimen ni defiendo con mis textos algún privilegio la era digital ha exacerbado los rencores porque Twitter y otras plataformas digitales lucran con los excesos y evaden la transparencia y la rendición de cuentas y porque nuestros organismos públicos se desentienden de incursionar en un terreno espinoso y sin legislar la violencia verbal es la antesala de la violencia física aunque es imposible saber si en algún momento nos deslizaremos por el abismo con el país enlutándose por el auge del crimen organizado y una polarización política evidente gobernantes y críticos debemos tomar conciencia sobre el ambiente que se está gestando son momentos para el escrúpulo en la fundamentación de lo escrito y dicho pulcritud con los adjetivos y respeto a la dignidad del otro y cierra diciendo colaboraron los integrantes del proyecto odio y concordia del seminario sobre violencia y paz en el colegio de méxico pues yo aquí si he usado adjetivos es de deshonesto a el académico Sergio Aguayo por haber escrito inexactitudes para ser elegante sobre nuestro corresponsal en su momento en las mañaneras Rafa Herrera a quien no le ofreció ni siquiera una disculpa por esas inexactitudes en su columna en una de sus columnas en el periódico Reforma pero tal vez se ofenda por lo que voy a decir esta columna veladamente responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador de la violencia de la polarización y sigue sin entender lo que no entiende Sergio Aguayo solo un ejemplo precisamente de lo que se publica en el periódico Reforma sobre un personaje que mencionabas querido Ricardo Sevilla así es Vicente yo voy a ser un poco más duro porque no soporté esta columna realmente es un hijo de la rechingada es un hijo de la rechingada y lo digo con esas palabras porque imagínate nada más realmente al universo le preocupa que un grupo de bots o de tuiteros le digan algo realmente le preocupará a no sé si haya vida en el en Plutón en Marte pero no dice que esto que dice por eso es que se trata de un tema de preocupación universal universal en el universo ni siquiera mundial ni siquiera nacional dice que universal de verdad que para escribir estas estulticias se necesita ser un narcisista un arrogante a mí me han escrito cualquier cantidad de estulticias en Twitter y no salgo corriendo a desde mi trinchera en regeneración a decir me están amenazando y estas amenazas que me propinan son un tema de preocupación universal que narcisismo que egolatría y fíjate colaboran los integrantes del proyecto Odio y Concordia del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México y quien los dirige los dirige él él es el coordinador de ese seminario y hay que ver por qué demonios estarían escribiendo los seminaristas este trabajo que le correspondería a él por qué deberían de colaborar en una columna pagada por Junco de la Vega con esta estulticia bueno porque son los becarios porque él es el coordinador porque él les ordena y si no salen volando del Colegio de México eso es nefasto este profesor visitante de Harvard no tiene la dignidad que dice no tiene escrúpulos y tampoco tiene fundamentos esto es lo que se llama polarización no la que está llevando a cabo el presidente de la república sino esto me están atacando me están atacando a mí Sergio Aguayo dice que no tiene dobleces que es un tipo transparente y que no se ha beneficiado de los antiguos gobiernos pues que le preguntan a su ex amigo que estuvo ahí sentado con él en primer plano que le pregunten a Carlos Elizondo Mayer Serra cómo se quiso adjudicar una beca del CONACYD y Carlos Elizondo no se la dio por las razones obvias pues porque es un personaje que no la merece independientemente de que supuestamente haya tenido una carrera académica brillante y las arañas eso no es cierto ya estamos viendo quién está detrás de todo esto y son otra vez los becarios yo hago un llamado a los estudiantes a los becarios a la gente que presta servicio social que no haga eso ya no le hagan el caldo el caldo gordo a estos parásitos que ni escriben ni dan clases y están todo el tiempo defendiendo privilegios ya no lo hagan por favor respétense un poquito tengan un gramito de dignidad y no trabajen con estos parásitos querido Vicente para también detallar mi sentir sobre esto esta soberbia de la que tú hablas y lo lo dices bien de Sergio Aguayo dice en un párrafo de su opinión de su columna en reforma hay momentos en que las descalificaciones se traducen en amenazas físicas en mayo de 2020 amagaron a reforma con poner una bomba y en octubre de 2021 amenazaron de muerte al hijo de Lili Telles como ambos habían sido señalados como adversarios por López Obrador este reaccionó pidiendo inmediatamente mesura a sus seguidores algunos lo escucharon otros lo ignoraron cuando el rencor se desboca es difícil regresarlo a la madriguera yo nada más le digo don Sergio Aguayo ojalá que usted nunca lo amenacen de muerte a este servidor al equipo de Sin Censura nos han amenazado por lo menos una docena de ocasiones de muerte y yo no he visto a Sergio Aguayo ni a Lili Telles ni a Sergio Sarmiento ni a Riva Palacio ni a Loret de Mola pidiendo mesura al otro lado del espectro al otro lado de la mesa a esos que odian que nosotros ya tengamos una silla en el debate público desde estas humildes trincheras independientes y alternativas no no mame don Sergio y no le deseo el mal a nadie en su momento me solidaricé y dije que no estaba de acuerdo por esas amenazas al hijo de Lili Telles no nunca nunca por la vía de la violencia pero no no voy muy lejos voy a recordar un episodio cuando era miembro del equipo de la octava cuando era conductor de uno de los espacios de la octava nos amenazaron de muerte y ni Álvaro Delgado ni Alejandro Páez Varela ni Ricardo Rafael y no recuerdo si Julio Astillero creo que Julio Astillero fue el único que que mencionó algo en solidaridad al equipo de Entrale Sin Miedo ah pero cuando amenazaron de muerte a Héctor de Mauleón todos es que hay diferencias un pinche youtubero con un señor que escribe libros y ahí si salieron a a solidarizarse todos con el columnista del Universal amigo de Chayo Robles para que vea don Sergio Aguayo que su realidad no es la pinche realidad ni siquiera en las benditas y malditas redes sociales póngase a hacer su tarea cabrón si es académico e investigador póngase a hacer su tarea y le voy a pedir que me aguanten a Meme y a Mel y a Ramiro Padilla Tondo que le van a entrar a la mesa de diálogo porque te quiero dar otro ejemplo y son recientes por todo lo que hemos estado hablando mi querido Ricardo Sevilla son recientes la Comisión Federal de Electricidad dice con comparaciones falsas y malintencionadas Sergio Sarmiento en el periódico Reforma persiste en su campaña contra la Comisión Federal de Electricidad lamenta que México tenga una empresa eléctrica con sentido social mientras oculta los problemas que trae un sector eléctrico en manos privadas por ejemplo en Texas y mandan una aclaratoria una carta que ya se está convirtiendo también en una tradición desmentir al periódico Reforma dirigida a Alejandro Junco de la Vega Elizondo director del grupo Reforma en relación con la columna de opinión la Comisión Federal de Electricidad contra Iberdrola publicado en el periódico Reforma el 14 de diciembre de 2021 firmada por Sergio Sarmiento y le hacen una aclaratoria de dos páginas de dos hojas creo que puede ser larga la lista de ejemplos de lo que aquí has planteado pero el de Sergio Aguayo y el de Sarmiento en el Reforma son dos de los últimos ejemplos querido Ricardo Sevilla es una ligereza este pues estas parrafadas que utilizan acusaciones lanzan diatribas en contra de los personajes que en ese momento les ordene su jefe su su patrón y son acusaciones sin ningún análisis sin ningún sustento no hay investigación periodística no hay datos duros ahí vemos esa polarización que tanto están acusando en el presidente de la república y en sus simpatizantes y bueno tiene que trabajar Sergio Aguayo porque se le está pagando y además se le está pagando con dinero público el colegio de México tiene un presupuesto y tiene fideicomisos hay que revisar esos fideicomisos hay que ver quién está pagando a este proyecto de seminario a mí me llama la atención proyecto odio y concordia del seminario sobre violencia y paz estoy seguro de que si revisamos ese seminario vamos a encontrar que el la bestia negra el odiado consentido va a ser el presidente López Obrador y eso no se tiene que permitir en una en una universidad imagínate nada más está dando seminarios propiciando el odio no tiene escrúpulos este personaje que nunca nunca ha escrito solito un entrefilete pagado por el empresariado te mando un abrazo fuerte querido vicente público memorioso gracias ricardo porque no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y en tus redes por favor en twitter arroba sevillacritico en facebook ricardo sevilla así nada más y en regeneración mx donde estamos dando a conocer precisamente investigaciones especiales que en mi caso pues escribo yo solito sin ningún tipo de seminario y sin que nadie me lo pague yo solito lo firmo y soy responsable y bueno pues muchísimas muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo que nos están dando se necesita en estos espacios noticiosos síganme por favor también en los datos duros hoy tenemos programa de cuatro a cinco y media y aquí en sin censura nos vemos en punto de las once un fuerte abrazo a ti al público a ceci ahí en los controles muchas gracias al maestro ricardo sevilla coordinador de investigaciones especiales en regeneración mx y miembro de esta familia sin censura ya se están acomodando en su asiento respectivo meme yamel el maestro ramiro padilla tondo la diosa poblana y el sensei para dejar la víbora chillando en esta mesa de análisis en esta mesa de diálogo que se viene saludo con mucho gusto a nuestra corresponsal meme yamel ¿cómo te va meme? un abrazo un abrazo mi querido Vicente ¿cómo estás? muy buenos días como digo yo muy buenas las tengan y mejores las pasen ya estamos en el Guadalupe Reyes ya que más da ya estamos a unos días de navidad ya yo solo quiero preguntarte mi querido Vicente si tú estás dispuesto a audicionar para un spot porque como que te veo mucho en el mood navideño y el pan acaba de lanzar un spot con Santa Claus entonces no sé si quieras entrarle también a esta dinámica uno vaya el mood navideño contagia contagia a ver ya lo tenemos podemos por cuestiones de derechos en música y estas cosas o o hay riesgo de que nos chinguen a ver si Toño me me confirma porque si le entramos a esto del spot a ver mi querido Toño ya lo revisaste a ver Toño le comentaba al equipo detrás de babalinas Vicente que tiene una musiquilla ahí pero pues si lo volteamos y lo cerramos bueno vamos no sabemos si esta música sea genérica como la que utilizan en cualquier tipo de ediciones me parece que si lo volteamos y lo cerramos podríamos transmitirlo a ver vamos a ver porque llámeme llamé me 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 provocó eh interés en el spot del pan échelo mi querida Ceci échelo mi querido David si ya lo tenemos este ha sido un año bien difícil muchas familias han sufrido la pérdida de un ser querido a causa de la pandemia también ha sido un año